Dos de la tarde, 37 minutos. Nos acompaña a esta hora, en esta información, el profesor Hernán Torres Oliveros, nuevo técnico del Deportivo Cali. Me complace saludarlo, profesor. Bienvenido al Deportivo Cali. Ya usted pronto va a estar acá en la ciudad de Cali. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Muy especial a todos ustedes, a todos los oyentes. Bueno, profe, cuéntenos toda esta situación, todo este tiempo. ¿Desde qué momento Deportivo Cali le tocó la puerta? No, estuvimos un año pasado hablando con el señor Calderón. Hace unos dos meses también me hicieron una llamada, pero yo estaba ocupado con el MLE. Y conversamos hasta que no se establece que el tema del MLE no podíamos consolidar nada. Ante la situación que terminó el torneo y quedé libre, esta semana volvimos a hablar y nos fuimos de acuerdo y ya estamos dispuestos a ir a trabajar y hacer las cosas bien para poder conseguir los logros que no hemos trajado. Me dirá usted si estoy en lo cierto o no, profe. Usted regresa después de estar como asistente del profesor Quintavani, Néstor Otero y de Luis Fernando Suárez, ¿cierto? De trabajar en el cuerpo técnico durante esos años en el equipo, hace muchos años, ¿cierto? Yo estuve con Otero Quintavani y Pecoso Castro, con Suárez no, con Pecoso Castro. Y de allí empezó toda esta linda carrera como director técnico que hoy lo tiene usted, con un palmarés muy importante, campeón con Millonarios, ascendió a la América, campeón con Tolima, la verdad, un palmarés muy exitoso, profe. Y campeón de Medgar Perú también, ¿no? Lo tuvimos en el año 2008 por Medgar de Perú. Sí, así es. Bueno, pues son gratificaciones que tengo por el esfuerzo que ha tenido durante toda una vida, ¿no? Lógicamente esto solo me lo pudo hacer. Tengo que agradecerle primero a Dios y luego a un grupo de trabajo con mi cuerpo técnico, a los jugadores que tuvimos en su momento en cada grupo que consiguió los objetivos. Se encaminaron, se encauzaron en la causa y en el objetivo que queríamos todos y que todos apuntamos para el mismo lado. Porque, lo repito, como se lucha a sus colegas, esto es un trabajo en conjunto, en equipo, porque tenemos un trabajo individual y, como tal, todos tenemos que estar alineados y apuntando al mismo lado, ¿no? ¿Quién se comunicó personalmente con usted, profesor de la Junta Directiva? No, el comité ejecutivo estuvo, señor Calderón, el año pasado. Usted ya ha hablado mucho con don Humberto Arias, ¿no? Así es. Bueno, profesor, ya usted que llega al Deportivo Cali, usted fue anunciado ya como entrenador. ¿Cuándo estaría llegando usted a la ciudad para iniciar pretemporada? El martes, el martes ya estoy yo en Cali trabajando, ya eso está todo organizado. Esperemos que todo esté bien y que estemos el martes en la ciudad de Cali. ¿Su cuerpo técnico ya está trabajando, tengo entendido, desde el sábado, ¿cierto? Desde ayer. Sí, desde ayer comenzó a trabajar, sí. Ayer comenzó a trabajar con el cuerpo técnico. Yo tuve que, por ejemplo, voy a tener unas cosas que tengo que regalar y ya mañana viajaré en las horas de la tarde. ¿Quién se integra en su cuerpo técnico, profesor? Sí. Alejandro Guzmán, Luis Esprilla, Jairo Sarta, Cristian García y Eduardo Niño. Una papa caliente esta, la del Deportivo Cali, profesor. La situación en la que está, pero bueno, por eso los directivos acertaron, bueno, en lo personal, lo considero así en su contratación. Bueno, el fútbol siempre es una papa caliente, ¿no? Siempre el fútbol es así. Siempre el fútbol hay presión. En todo momento, todo instante, en el fútbol se conviene con la presión. Y pues, esta oportunidad no va a ser la decisión de poner la presión, lógicamente, es lo que se está viviendo. Pero bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas bien, a unir esfuerzos y a poder sacar adelante este proyecto. ¿Usted ya tiene parte, o bueno, usted me dirá si parte o en su totalidad, la nómina del equipo Deportivo Cali ya revisada, cierto? Sí la revisada, pero hay que mirarla, hay que evaluarla en campo, en terreno de juego. Y en base a eso, pues, miraremos qué correctiva hay que hacer, ¿no? Sobre su manera de jugar, profesor, durante estos años como director técnico, ¿usted va a mantener su filosofía, su manera de plantear los partidos? ¿O todo dependerá de acuerdo a las herramientas que usted se encuentre dentro del campo? ¿O todo eso puede variar? Donde he estado siempre me ha condicionado las herramientas, como usted dice, las herramientas del campo. Por su capacidad, si conmigo que tienen, si tienen buen pie, para alguna cosa, si no tienen buen pie para guardar otra cosa, para guardar directo, todo depende de la batería que tenga la institución, ¿no? Hablando de juego, profe, ya metiéndole un poquito a la pelotica, a la estrategia, usted casi en todos los equipos siempre ha tenido la fortuna de jugar con volantes que saben con la pelota, en millonarios, con Mayer, en Tolima, con Hamilton Campas, si no estoy mal con Jason Guzmán, no se lo alcanzó a dirigir también, con Deportivo Cali ahorita se va a encontrar con tres profes, con Reina, con Andrade y con Harlan. Bueno, son hombres de buen pie, por características que se han visto y si su trayectoria deportiva tiene esa condición, esperemos que se apliquen y que podamos conseguir un equipo importante, fuerte y equilibrado. Así es, profesor. ¿En cuánto tiempo espera o aspira usted poder ver el equipo de acuerdo a lo que usted desea? Este fútbol, mi señor, usted sabe que uno no puede poner tiempos, este fútbol, y somos seres humanos, y vamos a trabajar, vamos a luchar a la relación lo más pronto posible, pero esto es trabajo y trabajo, más trabajo. Si no me puedo decir en tanto tiempo, en tanto tiempo, porque eso es muy efímero, ¿no? Vamos a ver y vamos a luchar para que esté lo más pronto posible el equipo de su tono para competir. Así es, profesor. ¿Por cuánto tiempo será su vínculo con Deportivo Cali? Dieciocho meses. Dieciocho meses. Y ya para finalizar, profesor, un mensaje para el hincha azucarero que quiere este semestre quedarse en Primera División, y usted va a ser el, como lo presentaron a usted en redes sociales, el comandante de este barco. Bueno, el líder, el líder, como usted dice, me gusta como el técnico, como el líder de la parte deportiva. Le queremos liderar con aciertos y poder darle esa linda hinchada a lo que espera, satisfacción y alegrías, y eso es lo que tenemos que hacer todos en trabajo en equipo. Ojalá es que no le demos esa alegría, exactamente, que la hinchada está esperando hace mucho tiempo. Vamos a trabajar, no vamos a ahorrar ningún esfuerzo por conseguirlo, ¿no? Así es. Profesor, mil gracias por acompañarnos. Que sea unos dieciocho meses de mucho éxito en Deportivo Cali, que logre conseguir los objetivos que usted tiene en mente y que todo salga muy bien. Mil gracias y muy amable. Muchas gracias, muy amable. Salud.